Ahora ustedes están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Díganme nomás. Buenas noches. El juicio de Nueva York ha dejado hirviendo al país, al menos al país político. Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga. A cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. El presidente se dirigió también y de forma directa al expresidente Calderón. Desde luego falta más. Esto es apenas el inicio. Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema. En cuestión se va por la tangente. ¿Cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna? ¿Y si sabías o no sabías? ¿Por qué lo tuvo, Calderón? ¡Seis años! ¿Nunca vio nada raro? ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué órdenes le daba? El expresidente Calderón no respondió. En medio de todo esto, en medio de todo esto, hoy, justamente hoy, el gobierno de Estados Unidos sancionó a seis mexicanos por formar parte de una red para facilitar la entrega de precursores químicos para el cártel de Sinaloa, que serían utilizados para producir fentanilo. De acuerdo con el departamento del Tesoro, estas personas estarían vinculadas directamente con Ovidio Guzmán. El grupo, ahí lo tienen, estaría encabezado por los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio. La red incluye también a seis empresas, todas en Culiacán, todas ubicadas en Culiacán. Al incluirlos en esta lista negra, se congelan todos los bienes de estas personas que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos. Y después del juicio de Genaro García Luna y de todo lo que se dijo ayer y sigue diciendo hoy, que cada vez que veamos una noticia así, tenemos que preguntar, uno, las autoridades no sabían de la actuación de estas personas, o dos, sí lo sabían y de alguna manera estaban involucradas con ellas. Después de lo que pasó ayer en Nueva York, lo que pasó en las últimas semanas, pero después del veredicto de ayer, cada vez que tengamos una noticia de este tipo que venga a Estados Unidos, será obligada a hacer la pregunta. Las autoridades, en este caso no sabemos si las autoridades del gobierno federal o del gobierno de Sinaloa, no sabían o sabían y estaban involucradas. El que sí habló hoy, se subió a toda esta situación, a todo este ambiente de crispación, fue el expresidente Fox, el tuiteó temprano, cárcel a quien rebase más de 140 mil muertos asesinados en cuatro años, cárcel a quien abrace a criminales y abandone a las víctimas. El expresidente Fox se hacía referencia a la cifra dada a conocer ayer, que coloca en más de 140 mil las personas asesinadas en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. Y ya que estamos en esos temas, el empresario Lorenzo Mario González fue asesinado, lo trataron de secuestrar, esto en los límites de Nuevo León y San Luis Potosí. De acuerdo con la Fiscalía de San Luis Potosí, ayer a las cinco de la tarde, el empresario salió con su hijo de un rancho ubicado en territorio de Nuevo León, dos camionetas los venían siguiendo, los interceptaron y se los llevaron. Pero cuando los secuestradores escapaban kilómetros más adelante, hombres armados atacaron esas dos camionetas donde llevaban secuestrados al empresario y a su hijo, se dio un enfrentamiento y ahí murió, ahí murió el señor Lorenzo Mario González. El hijo resultó herido. Los secuestradores avanzaron a San Luis Potosí y ahí dejaron el cuerpo del empresario y al hijo herido en una comunidad muy cercana a Matehuala. La historia, la historia cotidiana. Lorenzo Mario González era muy conocido en la zona de La Laguna por su trayectoria como empresario y servidor público. Era originario de Saltillo, fue dueño de varias empresas agropecuarias, una empresa de lácteos llamada La Lechera, fue su negocio más conocido en Saltillo. Lorenzo Mario González también fue secretario de Fomento Agropecuario cuando gobernaba Rogelio Montemayor allá por los años noventas. Y en el tema de la violencia, también una gran concentración hoy en Zacatecas. Esta mañana estudiantes universitarios protestaron en las calles de la ciudad capital para pedirle al gobernador, a David Monreal, para pedirle seguridad. La protesta fue convocada por el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra, quien aseguró que asistieron unas 15 mil personas, entre maestros y estudiantes. La marcha llegó al Palacio de Gobierno, el rector Ibarra se reunió con el gobernador David Monreal, quien, que él le dijo, el gobernador, que se comprometía a reforzar la vigilancia en las universidades del Estado. Pero los estudiantes fueron muy duros con el gobernador. No sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente. ¡Navid, escucha, si no puedes renunciar! ¡Navid, escucha, si no puedes renunciar! ¡Escucho, si no puedes renunciar! ¡No se ve, no se siente, Borrano está presente! ¡No se ve, no se siente, Borrano está presente! Estudiantes y maestros en Zacatecas esta mañana y que piden seguridad. En la mañana también fue atacado en Tijuana un mando de la Policía Ministerial de Bacalifornia, un señor de nombre José Alberto Martínez. Son imágenes del momento en que tres hombres, cuando menos, a juzgar por las imágenes, tres hombres bajan de un carro blanco, se acercan a él y le disparan cuando el policía salió de su casa en una camioneta. La Fiscalía de Bacalifornia informó que la zona, que ahí en la zona encontraron casquillos de nueve milímetros y que ya fue asegurado un vehículo, el vehículo donde vendrían los atacantes. José Alberto Martínez recibió seis disparos. Está hospitalizado y se reporta grave, pero estable. Un atentado. Y bueno, ya que estamos en el tema sobre el atentado del que fui sujeto el 15 de diciembre, ayer, ayer por el caso García Luna, no tuvimos tiempo de presentar la segunda parte del trabajo de Miriam Moreno, construido con la información de la audiencia del pasado viernes. Así operaba este grupo de sicarios. Así, el hombre que me disparó, un hombre a quien apodan el BART, así mató a quien conducía la motocicleta. Hector Eduardo Martínez, el BART, identificado por la Fiscalía de la Ciudad de México como quien disparó desde la motocicleta en nueve ocasiones contra la camioneta de Ciro Gómez Leiva, se escondió en una casa de seguridad en Michoacán, propiedad de su jefe, Armando el Patrón. Desde su escondite, Héctor Eduardo Martínez mantuvo comunicación vía telefónica con los implicados en el atentado, comunicaciones que fueron intervenidas legalmente por agentes de investigación. En una llamada con Israel Jiménez, alias El Yeye, el BART le comenta que le dejaron alcohol y que está tomando por remordimiento porque el jefe le ordenó matar al Davis, uno de los conductores de los vehículos utilizados en el atentado contra Ciro Gómez Leiva. El BART mencionó, me he convertido en un monstruo, y enseguida narró cómo fue el homicidio de su cómplice. Acompañado de otros dos hombres, llegó a una tienda de autoservicio en Tepeji del Río, donde compró un cuchillo, guantes y un chaleco. Le llamó a su jefe, quien le dijo, Bart, no quiero babosadas, tú tienes entrenamiento, ¿por qué no lo has hecho? Al colgar le dijo al hombre que manejaba el carro que iban a buscar una zona sola. En una gasolinera se bajaron los dos de adelante, y el BART se quedó con el Davis, a quien le dijo, mira güey, la neta no la hagas de a pedo, carnal. Al chile, te tengo que dar unos piquetes, te tengo que grabar y ya, es todo el pedo, no te voy a matar, no nada. Y le ordenó que se encara. Después le clacó el cuchillo tres veces en la garganta y algunas puñaladas en el cuerpo. Le preguntó al yeyé por teléfono mientras le contaba, ¿sí le diste en la parte donde nos enseñó el primo, abajo del brazo? A lo que el BART le contestó, sí, pero los aventé del otro lado porque se me enconchó, se puso rígido. Según lo narrado en estas conversaciones, el Davis había cometido errores, entre ellos que ya lo tenían ubicado en la investigación y por eso ordenaron su muerte. Y así el tirador habría matado al que hasta donde entendemos venía manejando la motocicleta. Así lo apuñaló. Ese hombre que de acuerdo con las autoridades fue quien me disparó el 15 de diciembre. Ese hombre a quien apodan el BART y quien según las autoridades sería el tirador en aquella noche. Ayer presentamos esta imagen de cómo en 30 segundos un hombre le robaba sus pertenencias a un automovilista que había quedado atorado en el tráfico, esto en la avenida Conscripto, en los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo con el municipio de Naucalpa, una zona muy transitada. El asaltante iba armado, no había policía cerca y luego se fue sin mayores problemas. Hoy, luego de que la imagen de este robo se hizo viral, se vio ya un operativo de seguridad sobre Conscripto, despliegue de patrullas, policías a pie sobre el camellón de esta avenida, pues ojalá funcione este operativo, ojalá dure y ojalá en lo más importante ya no tengamos que transmitir escenas como esta de asalto, robo con violencia a una mujer, porque supimos que era una mujer automovilista. Y ahora sí, vamos a ver esto que pinta inmejorablemente el momento que estamos viviendo, cuando menos el momento político que estamos viviendo, cómo se discute, cómo un partido, el partido en el poder, degrada una movilización ciudadana, cómo contraatacan los partidos de oposición. Esto se dio en el Senado, donde hoy con 72 votos a favor, 50 en contra, los senadores de Morena y sus aliados terminaron de aprobar, ya se aprobaron las cuatro leyes electorales que faltaban del llamado Plan B del gobierno federal. Rechazamos al Plan B con la fuerza de los mexicanos que creemos en que la participación vence al autoritarismo. ¡Viva México! ¡Viva la democracia! Tenemos la seguridad de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las y los ministros actuarán cumpliendo su mandato. La historia nos va a juzgar. En el último debate del Plan B, en su postergada y definitiva aprobación, ya sin cláusula de la vida eterna para los pequeños aliados, la oposición dejó su suerte en manos de los ministros de la Corte, sin ocultar su entusiasmo en la convocatoria, mi voto no se toca. Y nos vemos en el Zócalo, en la Ciudad de México. Nos van a ver en el Zócalo, nos veremos en la Corte y nos veremos en las urnas. Confiamos en la Corte y confiamos también en una ciudadanía que marchará este domingo en defensa de la libertad, de la democracia y de México también. Y haciendo eco de las descalificaciones de Palacio Nacional, los senadores de Morena celebraron el juicio de Brooklyn mofándose de la movilización del próximo domingo. La marcha del domingo, ¿para qué es? Para pedir la libertad de García Luna, para pedir impunidad. Esa es una marcha por la corrupción. No sé con qué cara podrán marchar cuando convoca Calderón o Vicente Fox, que son los máximos asesinos y genocidas de este país. Y vamos a ver a Marta Zagún y Margarita Zavala recordando lo gentil y servicial que fue el senador García Luna cada vez que se encontraban con él. Hubo recriminaciones sobre quiénes han sido más traidores de la democracia y de la patria. Una competencia entre corrupciones del pasado y del presente. Veo uno a esa manta y ¿por qué no se toca a García Luna y a Calderón? No se toca por su complicidad y su pacto de corrupción. Qué curioso, miren, en su lista no está Peña. Se callan con Peña porque tienen un pacto inconfesable de corrupción e impunidad también con Peña. Y no faltaron los deslindes desde la bancada del PAN. Si ya no está García Luna, entonces ahora ¿quién es el cómplice? Porque en Estados Unidos, en el Senado, se acaban de quejar de que el fentanilo sigue llegando por toneladas. Porque el otro, el otro ya fue juzgado y va a ser sentenciado y se lo merece. Se lo merece porque le falló a los mexicanos y yo me avergüenzo de ese personaje en lo personal. En el clímax de los insultos, las senadoras del PAN aseguran haber escuchado este término, piruja, desde la curul de la morenista Rocío Obreu cuando hablaba su excompañera Lili Telles. Sentadita y calladita, que bastantes bolsas de billetes le dan para que se siente y se calle. Permítame, senadora. Y usted dijo que hay videos de todos sus compañeros recibiendo bolsas de billetes. Usted lo dijo. Siéntese, cállese y disfrute los billetes a cambio de los cuales usted va a traicionar a la patria. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video. Nada más que el tuyo no es para menores de 18 años. Y es que a estas alturas del sexenio en el Senado se llevan y se aguantan. Porque si los de Morena insultan a los marchistas... Ahora ustedes se están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Díganme nomás. Los de la oposición auguran a los morenistas de sus respectivos narcojuicios. Traigan a Calderón a que se haga justicia en México. Yo quiero que se haga justicia en México. Pero no lo traigan con los privilegios que trajeron a Lozoya, a un hospital privado. No lo traigan con los privilegios que trajeron a Ancira. Yo sí veo las barbas de García Luna. Rasurar que los militares pongan las suyas a remojar. Hoy, hoy en el Senado así se está discutiendo, así se está descalificando la marcha del domingo por parte Morena y así la están defendiendo también senadores. Sobre la marcha del domingo, la movilización en defensa del INE. Hoy el Frente Cívico Nacional, la organización convocante, informó que hasta esta tarde se habían registrado 119 organizaciones y que son 92 ciudades, 92 donde habrá marcha. De estas 92 ciudades, 10 están en el extranjero, Washington, París, Nueva York, Los Ángeles, Barcelona, Madrid, Brownsville, McAllen, Austin y San Antonio. Claudia. Pues veremos, Ciro, si tiene impacto la polémica de García Luna en la marcha, porque hoy por lo menos los morenistas lo aprovecharon y bien. Buenas noches. Una de las políticas también que ha defendido el INE es la equidad de género. Hoy, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal corrigieron el acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en relación a esta convocatoria para elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y ordenaron que la lista de los cinco aspirantes a presidir el INE sea integrada únicamente por mujeres. Es decir, ordenaron que se elija a la primera mujer presidenta del INE en su historia, como pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ahí fue por otra razón. Por supuesto. Ahí fue por otra votación. Pero bueno, esto podría sucederá. ¿Cómo están las fechas? A más tardar tienen hasta el 31 de marzo los diputados para votar a los cuatro nuevos consejeros electorales. Veremos. Y como lo adelantó el presidente López Obrador, hoy habló, hoy dijo, habló sobre la crisis política en Nicaragua y el destierro de este grupo de los más de 200 opositores que estaban presos y a quienes Daniel Ortega les quitó la nacionalidad. El presidente se abstuvo de condenar a la dictadura de Nicaragua. Dijo que se debe buscar una solución a base de diálogo, pero eso sí, aseguró que México está dispuesto a recibir a cualquier exiliado de Nicaragua. Mis amigos andinistas, unos están en la cárcel, otros en el destierro y otros en el poder. Y nos da mucha tristeza la división que se produjo y la instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos. La nacionalidad no se puede perder por decreto. Eso sí, también dejó claro que su gobierno no se va a prestar a ninguna campaña política en contra de la dictadura de Daniel Ortega. Y también hizo pública una carta que le envió a Daniel Ortega el primero de diciembre para ofrecerle asilo político a Dora María Telles, una férrea opositora a esta dictadura, además excomandante de la guerrilla sandinista, presa hasta hace unos días por la dictadura de Ortega, pasó más o menos año y medio en la cárcel. El presidente escribió entonces, nos han llegado diversas expresiones de malestar por la situación de nicaragüenses que actualmente se encuentran en prisión y entre ellos destacó a la señora Dora María Telles. Queremos reiterar la disposición para recibir a la señora Telles en México. Este planteamiento responde a razones humanitarias, esto presuntamente por su estado de salud. Dijo también que Daniel Ortega no respondió jamás a esta carta. Dora María Telles, la comandante 2 de la revolución sandinista, fue una de las más de 300 personas desterradas de Nicaragua en estas últimas dos semanas. Estuvo 20 meses exactamente, 20 meses en la cárcel y estas son imágenes del 9 de febrero, el día en el que ella fue enviada a Washington. Ya libre, en estos días ha estado dando algunas entrevistas contando su experiencia en la cárcel. El viernes habló con Joaquín López Dóriga y le dijo de todo corazón quisiera que el gobierno de México fuese contundente para condenar esta dictadura de Daniel Ortega. Y en otras cosas, la Asamblea General de la ONU realizó una sesión especial sobre la invasión de Rusia a Ucrania. El viernes se cumple ya un año desde que inició esta invasión, se prevé que la sesión termine hasta mañana y que al concluir se vote una resolución más para exigir el cese de las hostilidades, que se reanuden las negociaciones de paz y se retire a las tropas rusas de Ucrania. La resolución seguramente va a ser aprobada, pero es algo simbólico y poco hará para que el conflicto termine. Pero quien también habló fue el Papa Francisco. Esto fue lo que dijo. Un año del inicio de esta guerra absurda y crudel. Un triste aniversario ha sido hecho todo lo posible para firmar la guerra. Hago un apelo a cuántos han autoridad sobre las naciones porque se impegnan concretamente para la fin del conflicto. construcción sobre las macerías no será mai una vera victoria. En otras cosas, hoy la UNAM impugnó el amparo que se le otorgó a la ministra Yasmín Esquivel, ese amparo que entre otras cosas le impide a la UNAM informar sobre el presunto plagio de la tesis. La impugnación fue presentada por el rector Enrique Graüe, por los integrantes del Comité Universitario de Ética, el director de la FES Aragón y también quienes forman el Comité de Integridad Académica de Aragón. La impugnación fue turnada a un tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Veremos. Y 48 horas antes del arranque de la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, anunció que la editorial se baja de la FIL y dijo que esta era la razón. Se quejó de que la FIL de minería les cobra mucho dinero para ocupar este espacio, un espacio en esta exhibición, 11 mil pesos por metro cuadrado de stand. Por eso, Paco Ignacio Taibo ofreció como alternativa poner un tendido de libros a unos pasos de minería en el Palacio Postal en las mismas fechas que será la Feria de Lino. Que es el fin de semana. Sí, del 23 de marzo al 6 de abril. Gracias, Claudia. El robo de la base de datos de una de las bases de datos del Buró de Crédito se está convirtiendo en una historia de indolencia, corrupción y frivolidad por parte del gobierno. ¿Qué se robaron? A principios de hace unas semanas el Buró de Crédito informó un viernes que le habían hackeado su base de datos pero que no se preocupara mucho la gente, incluso lo comentamos aquí en este programa, porque era una base de 2016 y que no había nada y después de eso se callaron. Hoy sabemos, porque así lo dijo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con tanto tiempo de retraso, que el 19 de diciembre les había dicho Buró de Crédito que los habían hackeado. Ellos informaron semanas después. Y dice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, vamos a iniciar una investigación, ya estamos revisando sus sistemas de datos para ver cómo está el hackeo. se trata de información medular de clientes del sistema financiero mexicano, se trata de quién eres, cuánto dinero tienes, dónde estás, cómo te relacionas y teóricamente Buró de Crédito debería dar la confianza. Hoy lo que sabemos es que los hackearon, que es una base de datos que existe, que según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya les dijeron que la empresa de ciberseguridad ya les dijo que no, pero que ellos todavía están haciendo una investigación y que será hasta el 3 de marzo cuando den los resultados de su investigación. ¿Y la frivolidad? La frivolidad es que salga Buró de Crédito a decir, bueno, nos hackearon pero ya no vamos a decir nada y que salga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, nos informaron como unos 15 días antes, nos informaron como un mes y medio antes, pero la realidad todo está mal en esa historia y quienes hoy se quedan desprotegidos son los usuarios de la banca, cualquiera que haya hecho una consulta al Buró de Crédito o cualquiera que le haya permitido hacer una consulta al Buró de Crédito hoy está en una grave, gravísima indefensión. ¿Pero qué tanto está invirtiendo el gobierno en seguridad, en ciberseguridad? El gobierno no está invirtiendo en ciberseguridad y esta es una empresa privada, Buró de Crédito, es una empresa que debería garantizar la confiabilidad de estos datos. A mí me parece muy preocupante, me parece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice, bueno, si estamos haciendo una investigación y si les vamos a decir cuándo se debería hacer para que ya hubiera respuestas y que ya hubiera una corrección porque hoy, todavía hoy, según algunos reportes, se sigue vendiendo la información de los clientes en las redes. Remátala, David. Y como hoy es el día de los no muy inteligentes, Patricia Armendariz, diputada de Morena, presentó una iniciativa que se quiere robar los fondos de las Afores para invertirlos en lo que ella considere productos productivos. ¿Cómo te quedó mal salir de Shark Tank? Hablando de tiburones, Ciro, hablando de tiburones, llega el Tuca Ferretti a dirigir a Cruz Azul y justo cuando llega el técnico interino tiene dos partidos ganados, hoy ganó otra vez Cruz Azul. Regresamos con eso y una declaración de Mohamed que es reveladora. ¿Revisaron bien a todos los candidatos para la selección? Mohamed dice que no tenemos un inserto que va a mover muchas cosas. Es difícil recordar, es muy difícil. recordar a un partido en el poder volcado así para descalificar una protesta, una manifestación que, como se probó en noviembre, fue esencialmente de ciudadanos. ¿Por qué esa descalificación tan grosera de Morena a los miles de mexicanos que nada tienen que ver con los partidos ni con los políticos, pero que creen en algo como para salir a manifestarse? No me refiero a los políticos, a los partidos, me refiero a los ciudadanos que decidieron salir a manifestarse. Falta poco para saber si esas palabras de una rudeza sorprendente contra la manifestación del domingo terminan por inhibirla o por multiplicarla. Faltan unas 80 horas. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. ¡Gracias!